Pese a que en el gobierno de Carlos Alvarado, según información asignada de la pauta estatal, entregó más de 12 mil millones de colones a cuatro medios de comunicación, Alvarado señaló que él no dio la publicidad estatal en aquel entonces debido a la democratización política de la administración Chávez Robles. Con respecto a la democratización de la pauta estatal, ¿cómo se aprecia esto, que 95 medios estén ahorita en este momento con pauta? No conozco ese detalle ya de la actualidad, estoy muy descontextualizado. Pese a que usted le dio solo a cuatro medios, ¿verdad, don Carlos? ¿Perdón? Pese a que usted le dio pauta solo a cuatro medios. Yo no doy pauta. Mientras que Pilar Cineros, diputado oficialista, rebatió el argumento del expresidente Alvarado. A ver, yo no sé si Carlos Alvarado asignaba la pauta o no, lo que sí le puedo decir es que su gobierno sí asignaba la pauta y que cuatro medios se llevaban más del 85% de la pauta estatal. Si en Costa Rica tenemos 300 medios de comunicación, ¿cómo puede explicar usted que esos medios se lleven esa cantidad de dinero? Y con el agravante de que son medios que están en franca decadencia por el consumo, ya la gente no consume periódicos, ya la gente no consume televisión abierta ni radio abierta, entonces, ¿a cuenta de qué le vamos a dar ese montón de millones? Este gobierno va a pelear y a seguir luchando para democratizar la pauta. ¿Qué significa? Que la pauta estatal llegue a la gran mayoría de medios de comunicación en este país. Vamos por 90% porque la Contraloría frenó el presupuesto de CINAR. Si no, ya iríamos por 150%. Y ojalá al final de la administración los 300 medios de comunicación reciban algo de pauta estatal. Eso es democratizar la pauta, eso es fortalecer la democracia y eso es ampliar las posibilidades de que la gente se pueda informar. Cisneros señaló que una vez se apruebe el presupuesto por parte de la Contraloría se seguirá aumentando la pauta estatal a cada vez más medios de comunicación en el país.